Bueno, se viene ya la liga con todo este fin de semana, se viene la liga con todo, con novedades importantes en los diferentes clubes, nacional lo de Orlan Pabón, lógicamente llama la atención, lo de Junior con Martínez Borja, aunque tuvo un arranque, no el jugador, sino todo el plantel, muy por debajo de las inversiones que hace el cuadro Atlético Junior, Santa Fe con la Dales Mejía, llama muchísimo la atención, Millonarios que sostuvo su nómina, nómina con jugadores importantes, Deportes Tolima que sostiene su nómina atacante, Deportivo Cali, por Dios hombre, lo de Jalol Preciado en especial y la incógnita que tenemos con Michael Ortega, pero que Michael Ortega ubicadito mentalmente en el terreno de juego, olvídate que la rompe, y Jalol Preciado es el jugador creo que necesita Alfredo Arias para no tener disculpa para quedar campeón, ya no hay disculpa, si antes la disculpa era que los delanteros no la metían, pues ahora no hay disculpa, y América en su primera presentación, increíblemente sin poder participar de sus jugadores contratados bajo el visto bueno y la lupa de Juan Carlos Osorio, creo que va a ser una liga competitiva, una liga donde notamos que la mayoría de contrataciones son de zona de volantes en adelante, lo de Osorio mostraron la primera parte fue bueno, algo muy importante, pero tenemos que esperar a que muestren todos los muñecos, pero hoy me voy a la otra parte, a la parte internacional de los equipos colombianos, América perdió, y podemos decir aquí lo que queramos, que en la primera parte fue bueno, que se le dio una buena intención, pero perdió, y un error administrativo, o de mala leche de parte del abogado de Matías Pizano, generó que América no contara con sus jugadores, al final resultó en negativo, perdió, y esto es un punto más a las malas campañas de los equipos colombianos cuando juegan suramericano Copa Libertadores, y aparece el Junior, y qué osazo del Junior, en el sector defensivo, parecía muchacho de Kinder, Junior que hace inversiones y nada de nada, Nativir y Tábara, en este Junior de Barranquilla, y seguimos de tumbo en tumbo cada vez que salimos de la frontera, cada vez que traspasamos las fronteras colombianas, los equipos colombianos, nada de nada. Esperemos, hay partido de vuelta, complejo, porque por ejemplo América va a jugar con el mismo plantel, porque no puede meter ningún jugador de sus contratados, en el siguiente juego de Copa Suramericana, sí puede contar con ellos en el inicio de la liga y el resto de la liga, y Junior pues contó con los muñecos, y nada de nada, que le metan cuatro de local, es bastante difícil. A corregir porque le pedimos demasiado a la selección Colombia, pero resulta que acá localmente, todavía, salimos, ojo con este detalle, ni siquiera salimos, perdimos de local. Entonces, ¿cómo será cuando se sale? Espero que cuando se salga, en este momento me hagan, y digan, mire, ya estamos aprendiendo, salimos, y América clasificó, y el Junior clasificó, porque por el momento, nada de nada, por debajo del fútbol colombiano, del promedio de Sudamérica, no estamos hablando del promedio continental, de Sudamérica, y esto es terrible, terrible. Sí considero que va a haber una línea, una liga competitiva, ojo, no se la rebajó Alfredo Arias con el Deportivo Cali, campeón o campeón. Y Juan Carlos Osorio, por su conocimiento, va a llegar a finales. Esperemos, porque Nacional tiene una muy buena nómina, que va a pelear final, Junior va a pelear final, Millonario ya demostró, Tolima demostró, pero sí hay que colocarse obligaciones a los equipos de acá, se la coloco inicialmente, y con un sombrero grande, el Deportivo Cali, a su grupo Alfredo Arias, porque le trajeron el que necesitaba, el delantero. Un abrazo para todos.